Oh, tú eres el animal y no soy de metal Me voy a acercar, no voy a matar Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, despacito Deja que te diga cosas al oído Que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero tumbarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendránmelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo ya se pam, pam Sabes que sabes lo estás buscando de mi pam, pam Me preparé mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Tú no me toquiza, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que sabes que ese es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí tengo la pieza Pasito a pasito, si te pido un cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo